El director seccional de Fiscalía del Magdalena Medio en diálogo con Enlace Noticias explicó cuál es el procedimiento que la justicia aplica a las armas incautadas. Un arma de fuego una vez está asociada a un proceso penal, a una investigación penal, esta arma entra a ser sometida a un proceso de cadena de custodia con el propósito de que sea llevada a través de todo un ritual al laboratorio, ya sea de medicina legal, ya sea de la SIJIN o sea del CTI, un laboratorio balístico con el propósito de que se le hagan las peritaciones correspondientes que están orientadas a verificar si el arma de fuego es un arma apta para disparar, verificar si de pronto hay unas características en las vainillas, en los proyectiles, con el propósito de hacer cotejos y establecer identidad o uniprocedencia entre el arma de fuego y algunas otras evidencias que hubiesen sido encontradas en cualquier escena del crimen. El funcionario judicial resaltó que la cadena de custodia en los procedimientos penales es estricto. Las armas son remitidas, una vez ya no son requeridas por la investigación criminal, son remitidas a un almacén general y de ese almacén general son llevadas a un proceso de destrucción general ordenado directamente por el Ministerio de Defensa a través de ese Departamento de Control de Armas. El fiscal seccional indicó cómo se procede en la destrucción de las armas incautadas. Todo elemento o evidencia que sea recogida en una escena de un crimen, esto involucra al arma de fuego, el arma de fuego es fijada fotográficamente, es embalada y rotulada y es sometida a ese proceso de cadena de custodia que lo que permite es precisamente cuidar y preservar esa evidencia hasta su destino final. De tal manera que en este procedimiento es muy difícil que los elementos materiales probatorios cojan un camino distinto al establecido en la ley, de tal manera que las armas de fuego se recogen como cualquier otra evidencia, se fijan fotográficamente, se embalan y automáticamente pasan a un laboratorio y del laboratorio se toma una decisión por parte del fiscal cuando ya no se requiere, reitero, y estas armas de fuego van a un destino final que es la destrucción a través del DCSA. Indicó al funcionario judicial que no existe la más mínima posibilidad de que las armas incautadas a los delincuentes regresen al mercado negro.